Hola que tal, el día de hoy tenemos esta lavadora de la marca IEM y vamos a revisar su funcionamiento, podemos verlo aquí y ya tenemos barrido aquí en el aspa y por ahí le echamos un poco de pegamento el cual no sirvió para nada, hay que darle su mantenimiento cambiar su manguera que más vamos a hacerle a esta lavadora básicamente lo vamos a pintar y vamos a reparar, cambiar la transmisión la línea lijada y restaurarla